No, no, igual no entendés Está bien, déjalo ahí abajo Si no vas a buscar la vuelta, parece pelotita, bro ¿Esto qué es? ¿Un celular? Un celular No es celular Es Lichy Llamalo por su nombre Es un smartphone No, es Pioneer Dame Pioneer Pioneer Es decir, tengo un smartphone Escupió todo ahí, le guarda polvo la chica ¿Verdad cómo no se va a enojar? ¿No? No, Pioneer Dame lo que vos quieras Dame... Dame la hija